Reconoce a Arturo Núñez esfuerzo de medallistas con discapacidad. Villahermosa, Tabasco. A 21 de marzo de 2017. El gobernador Arturo Núñez Jiménez recibió a deportistas con discapacidad que han obtenido medallas de oro, plata y bronce en su participación en Juegos Mundiales de Verano, para Limpiadas Nacionales y Juegos Nacionales, a quienes reconoció el ánimo, ímpetu y vocación para practicar un deporte. En la quinta Grijalva, el mandatario acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema TIF, Marta Lilia López de Núñez, valoró el esfuerzo que los atletas realizan para poner en alto el nombre de Tabasco cada vez que lo representan y que además dijo, son ejemplo de vida por la voluntad y decisión que tienen. De igual forma, valoró la actitud positiva de los atletas agrupados en las asociaciones Olímpica Especial México-Tabasco y Tabasqueña de Deporte sobre Silla de Ruedas. En su oportunidad, la profesora Marta Lilia López destacó el esfuerzo de estos deportistas, y refrendó el apoyo del DIF Tabasco con este sector de la población. En presencia del coordinador general del organismo asistencial, Gerardo Olán Morales, los atletas mostraron al jefe del Ejecutivo las medallas obtenidas en las justas mundialistas de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, Grecia, China, Suiza y otros países, así como en Juegos sobre Sillas de Ruedas, Atletismo y Amputados, Basketball y Panamericanos. Algunos de ellos con 27 años en competencias de deporte adaptado, en las que han logrado más 130 medallas. Ante la directora de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Tabasco, Celia Bosch Muñoz, el integrante de la Asociación Tabasqueña de Deporte sobre Silla de Ruedas, Ricardo Pérez de la Cruz, agradeció el respaldo que han recibido del gobierno del estado. Asimismo, valoró las actividades realizadas en centros escolares en el marco de la Semana de Inclusión y Equidad Educativa, donde fueron invitados a participar, a fin de fortalecer e impulsar la integración escolar de personas con necesidades especiales y lograr su inclusión social.